Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos. Si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que esté recibiendo cada uno de nuestros videos. Información de último minuto. Hayan ahogado a un extranjero en playa de Sosua. Un hombre extranjero fue encontrado ahogado en la playa Alicia, calle Sin Salida, en el municipio de Sosua, provincia Puerto Plata. Al lado de la persona fallecida, hasta el momento no identificada, las autoridades encontraron una mochila con un teléfono celular y una toalla. El cadáver del sujeto permanece en el lugar a la espera de la llegada del médico legista para proceder con el levantamiento, mientras que también esperan a los representantes del Ministerio Público para las investigaciones acerca del hallazgo. Mientras que por otro lado, varios ciudadanos denuncian que supuestos miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, violentaron varias residencias y robaron pertenencias en el sector Manuel Goya de la provincia de Pedernales. Explican que robaron más de 100 mil pesos, vehículos y otras pertenencias cuando acudieron sin un fiscal ni orden de allanamiento de un juez, y que algunos de los casos se cometió un abuso mayor al acceder a sus casas sin su presencia. Aseguran que la acción de los supuestos agentes de control de drogas violentó los derechos fundamentales de los residentes en el mencionado sector, al presentarse sin un fiscal a su lado. De igual forma, catalogan la acción de las supuestas autoridades como un atraco a mano armada al llevarse sus cosas sin que existiera ningún delito. Chu Vázquez ignora cuestionamientos de intercambios de disparos. Este jueves el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, rehusó referirse a los intercambios de disparos, entre supuestos delincuentes y agentes de la Policía Nacional que en las últimas semanas han dejado varios muertos en el país. En medio de una actividad navideña con residentes en el sector de Cristo Rey, en el club Los Cachorros, Chu Vázquez se limitó a decir que comenzó en esa comunidad un conjunto de encuentros que realizarán en otras provincias del país, tras el Plan Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro. Vinimos a compartir un desayuno con la comunidad, con las juntas de vecinos y con las organizaciones y hemos aprovechado también para hacer un contacto con los comerciantes y con los transeúntes para ver la satisfacción con del esfuerzo que estamos haciendo desde el Ministerio de Interior y Policía, dijo el director de Interior y Policía a la prensa. Ante los cuestionamientos de los periodistas, que buscaban su reacción acerca del supuesto intercambio de disparos que cobró la vida de cinco presuntos delincuentes el martes en el municipio Los Alcarrizos, agregó, mañana estaré en La Vega, en San Francisco de Macorís y en Santiago. Vázquez Martínez prosiguió hablando de los encuentros mientras ignoraba cuando fue preguntado sobre la acusación de Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, a la Policía Nacional, de no respetar los derechos humanos. Mercedes indicó el miércoles que el director de la policía, Mayor General Eduardo Alberto Ten, no tiene calidad para continuar al frente de la entidad del orden y que renunciará a su cargo en el CNDH si siguen con las acciones que tildó de ejecuciones. Usted sabe que se lo van a matar, dice Chedí a padres de delincuentes. La actriz y comediante dominicana, Chedí García, se pronunció en sus redes sociales acerca de los enfrentamientos ocurridos en los últimos días entre delincuentes y agentes de la Policía Nacional. A través de sus redes sociales, la humorista hizo un llamado de atención a los padres que apoyan las cosas malas que hacen sus hijos. Si usted tiene un delincuente sabe que se lo van a matar, inició. García pidió a los padres dejar de ser apoyadores y dejar de crear delincuentes para la sociedad. Con el alma partida se lo voy a decir porque yo soy madre pero o madre dominicana, mujer dominicana, padre dominicano, hombre dominicano. No vamos a parar de reproducir delincuentes al nivel de educación, no seamos apoyadores de lo mal hecho, si usted lo que dejó fue un pichón de delincuente usted no puede estar tapando, fueron las palabras de García. Agregó que es una tarea difícil pero que, no podemos permitir que los delincuentes se sigan apoderando del país. Por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!